Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a la jungla, a esta jungla de la seducción, del amor, de las relaciones sociales, de la comunicación, la jungla de nuestras emociones, de vivir el ahora, que es de todos los temas de los que más hablo en mi canal. Pero hoy, hoy tenemos algo especial, hoy tenemos cuatro consejos, ¿vale? Hace poco me reuní con un amigo y me preguntaba, ¿para ti qué es lo más importante a la hora de seducir a alguien? Y lo estuve reflexionando y he sacado cuatro consejitos, ¿vale? Muy bonitos, muy útiles, muy graciosos, que creo que marcan la diferencia, marcan la diferencia. Y probablemente, yo de vosotros cogería papel y bolígrafo, porque habréis visto 300.442 vídeos en los que pongan cuatro tips maravillosos para que te busquen, para que se caigan las bragas de una tía, etcétera, etcétera. Pero probablemente, casi ninguno de esos vídeos, habéis visto este tipo de consejos. A lo mejor se os han dicho que tenéis que vestir guapos, o que tenéis que llevar perfume, ¿vale? Algún vídeo he visto así, y parecía que iba a ser la bomba. Pero aquí sí que os prometo que va a ser algo diferenciador. Por tanto, papel, boli, mucha atención. Vamos allá. Ahora, el primero de estos rasgos, que es vital, ¿vale? Tiene que ver con el lenguaje no verbal. Pero cuando vamos a hablar de lenguaje no verbal, vamos a sintetizar toda esa vorágine de mogollón de información que hay y vamos a centrarnos en los más importantes, o sea, en el lenguaje no verbal más importante de la seducción. Que es, sin duda alguna, la mirada y nuestro tono de voz, ¿vale? Hay miradas que nos transmiten, nos transmiten cariño, hay unas que nos transmiten picardía, nos transmiten ganas de jugar, hay otras que nos transmiten mucha sexualidad, mucho juego, mucho sexo. Todo eso lo podemos transmitir a la forma de mirar. Y nuestra voz, nuestra voz también transmite. Hay voces que te arrastran, que te arrastran hacia la pasión, que te arrastran hacia ese juego de seducción, hacia ese misterio de no saber qué va a ocurrir. Pero que, de alguna forma, queremos que ocurra. ¿Cómo podemos transmitir con nuestra mirada y con nuestro tono de voz? En primer lugar, lo más importante es sintiendo. Porque la mirada y nuestro tono de voz y todo nuestro lenguaje no verbal tiene una comunicación bidireccional con nuestro cuerpo. Si yo camino más erguido, automáticamente mi cuerpo va a sentir que tengo más confianza en mí mismo, más autoestima. Si yo mido de una forma más penetrante, más seductora, sin temor a que me vean, sin temor a mantener esa mirada de una forma, durante un tiempo más pronunciado, por ejemplo, estoy transmitiendo esa pasión, estoy transmitiendo esa seducción, ese instinto sexual. ¿De acuerdo? Con la voz ocurre lo mismo. Hay voces envolventes. Yo necesito, si quiero sexualizar a alguien, por ejemplo, necesito disminuir la velocidad de mi pronunciación. Necesito hacer más hincapié en lo que digo. Incluso dejar más espacios en blanco. En blanco, perdón. Espacios en blanco que generen un nerviosismo en esa otra persona. Por tanto, en primer lugar, y siempre lo digo en mi web, siente. Siente. No temas sentir. El problema de muchos aspectos de la seducción es que uno intenta ser un actor e intenta simular algo. Pero si te sientes atraído hacia ese hombre o esa chica que te gusta, siéntelo. Si tienes ese nerviosismo que a veces te puede trabar un poquito la voz, siéntelo. Es atractivo. Y al mismo tiempo, juégalo. Bueno, juega con eso. ¿De acuerdo? Y bueno, este consejo no sería un gran consejo si además no diera algún tip para entrenarlo. Bien. El primero que voy a dar es el de la voz. Algo que a mí me ayudó mucho en entrenar mi voz fue leer poesía en voz alta. Antes de irme a dormir, me cogí un librito de poesía que me gusta mucho, que es de Luis García Montero, que reúne toda su obra. Y dije, voy a leerlo en voz alta. Y voy a arrastrar las palabras, a sentirlas, a vivirlas dentro de mí. Que sean como un río que pasa por todas mis venas, por mi sangre, que me llena por dentro. Voy a sentir esa comunicación vibrante de la poesía. Y voy a comunicarla con mi voz, haciendo énfasis. Y la verdad es que me gustó, viví mucho esas emociones, me ayudó para meditar, porque luego meditaba después de la poesía. Y me ayudó bastante a tener una voz quizá un poquito más grave, que para los chicos la voz más grave es más atractiva. Y luego a la hora de comunicar con las chicas, la verdad es que se notó mucho, se notó mucho en ese sentido. Por tanto, empieza cuando quieras y mejora ese tono de voz y la mirada, por supuesto, también. ¿Cómo? Mirando fijamente a la gente, ¿vale? No teniendo reparo de hacerlo, sonriendo, sonriendo mientras miras. Mira los ojos y sonríe y siente ese amor interior, esa pasión hacia los demás, hacia la vida en general. Bien, el segundo consejo trata sobre conectar emocionalmente. Y para conectar emocionalmente con alguien, tenemos que conocernos. ¿Y cómo podemos conocernos? ¿Qué partes tenemos en nuestra vida? En resumen, muy sencillo, pasado. ¿Qué hemos vivido en nuestro pasado? ¿Cuáles son los instantes más mágicos que hemos tenido? Quizá cuando éramos niños o incluso hace unas semanas. ¿Qué hemos vivido? ¿Qué hemos vivido en ese pasado que queramos compartir con los demás? Que los demás puedan identificarse, porque quizá hayan tenido experiencias parecidas con las que puedan implicarse. Incluso las malas situaciones, los malos momentos de nuestro pasado. Vamos a focalizarnos sobre todo, siempre en lo positivo, en lo que hemos aprendido. Yo lo he podido pasar muy mal, pero gracias a pasarlo mal, he aprendido. Gracias a que, con 13 años, yo no ligaba ni con una tortuga. Las tortugas corrían más que yo. Me veían venir y decían, uy, este tío es muy tímido y parece un poquito aburrido. Bueno, vámonos corriendo, no vaya a ser que nos dé el chapazo, o peor todavía, que no diga nada. Entonces, gracias a eso, yo empecé a querer ser más sociable. Empecé a leer libros, empecé a salir con gente nueva, empecé a esforzarme a practicar. Gracias a eso estoy aquí hoy. Esa experiencia que fue negativa en mi pasado, gracias a ella, he vivido muy grandes momentos en mi vida. Y si ahora mismo tuviese que elegir, joder, no lo cambiaría por nada en el mundo. Porque no estaría delante de esta cámara, no tendría mi web, no habría conocido a miles de alumnos y de personas súper cariñosas y agradecidas conmigo. Gracias a eso. Por tanto, no temas compartir tu pasado, simplemente focalízate en lo que tu pasado te ha aportado. Y si todavía no lo sabes, reflexiona sobre ello. Porque, aunque no lo sepas, con esto se liga, con esto se seduce un montón. Esto no es el típico tip de abridores, de técnicas, de trucos raros, de seducción, que luego no genera ningún tipo de resultado. No, no, esto eres tú, es tu vida. Por tanto, no lo dejes, no lo dejes marchar. El presente. Por favor, ¿cómo vives tú ahora? ¿Qué te apasiona en tu vida ahora? ¿Qué estás haciendo ahora con tu vida? ¿A qué te gusta jugar? ¿Qué te gusta hacer? Sobre todo, la filosofía que tengas en tu vida. ¿Cómo interpretas las circunstancias, los estímulos que llegan a tu vida? ¿Cómo interpretas esa sonrisa que te está regalando esa chica o ese hombre que tienes delante? Ese presente da mucha información, nos da mucha labia también. Y por supuesto, ese futuro, esas pasiones, esos anhelos, esas metas. Háblale a ese chico o a esa chica de ese sueño que tienes, de cómo estás luchando por conseguirlo. Porque a lo mejor, esa otra persona, si le estás gustando, se va a imaginar contigo dentro de ese sueño. Va a querer montarse en ese barco que va a navegar hacia ese horizonte que tú estás deseando. No lo olvides, pasado, presente, futuro, da muchísima información de ti y de la otra persona, cuando tú le hables de esta forma. Cuando tú le hables sobre tu vida, va a querer hablar de la suya. Y te va a permitir, ¿qué es lo que ha mostrado este consejo? Conectar emocionalmente. Y eso es lo que más seduce. Pero pasemos al tercero. Bien, este tercer consejo tiene que ver sobre la utilidad. ¿Cómo somos útiles para los demás? ¿Tú quieres que una chica te busque? ¿Quieres que un chico te busque y quiera estar contigo? De alguna forma, tienes que serle útil. Tienes que llamarle atención. Tienes que despertarle su interés. En mi web veíamos el modelo AIDA. Atención, interés, deseo, acción. Bien, pues esta utilidad, muchas veces la aportamos con la sabiduría. En el cuarto consejo, veremos cómo lo aportamos de verdad en global. Pero en este tercero, vamos a hablar de la sabiduría. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando empecé en el mundo espiritual, cuando empecé a leer mogollones de libros de espiritualidad, no sé cuántos tengo ya, empecé con uno sobre tantra. Se llamaba Tantra, espiritualidad y sexo. El autor es oso. Y a mí me fascinó la filosofía del tantra. Me llegó muy adentro, me encantaba. Me encantaba tanto que cuando conocía a alguna chica y salía de alguna forma el tema sexual, me era inevitable empezar a hablarle sobre el tantra. ¿Qué pasaba? Pues que yo me acabé dando cuenta de que casi todas esas chicas con las que hablaba me preguntaban, pero dime qué es el tantra, pero explícame, pero cómo funciona, qué... O sea, y yo empezaba a comentarles lo que era y cómo yo interpretaba mi vida. Recordemos el consejo anterior, pasado, presente, futuro, con esa filosofía tantrica. Y a ellas les fascinaba. Yo notaba cómo eso incrementaba la atracción. Y es obvio. En otras ocasiones me ha pasado de que una chica, por estar trabajando en un trabajo que ella consiguió un trabajo de mierda, y gracias a tener formación en marketing y en el mundo empresarial, he podido decirle, oye, no es por nada, pero estás trabajando en una tienda de ropa, que es una gran multinacional, tienes la carrera de ADE, ¿vale? Te gusta el mundo de la moda, y no sé si lo sabes, pero en las grandes empresas les encanta que sus directivos hayan trabajado previamente como comerciales dentro de la empresa, porque son los que más conocen las tiendas, a los clientes y el funcionamiento. Por tanto, a lo mejor no es que tengas un trabajo de mierda en una tienda de ropa, sino que es que es probable que algún día acabes siendo directiva de una gran empresa de moda, que es algo que te gusta. Joder. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te hace ver algo que tú no habías visto y que te aporta muchísimo valor a tu vida? Pues, evidentemente, vamos a querer estar con una persona que vea todo eso, que nos aporte sabiduría, que nos enseñe cosas, ¿vale? Cuanto más aprendas, más puedas enseñar. Cuanto más puedas enseñar con más gente, vas a poder empatizar y vas a poder conectar. Por tanto, estés siempre abierto a aprender y automáticamente irá siendo cada vez más seductor y más seductora. Bien. Y por último, y el más importante de todos, que además, si tuviésemos que poner una pirámide, veríamos que englobaría a los tres consejos anteriores, se trata de las emociones que transmitimos, que vivimos y que compartimos con los demás. ¿De acuerdo? Como se dice en el mundo espiritual, tenemos que aceptar a los demás, tenemos que intentar comprenderlos, empatizar con ellos, sentir amor, primero por nosotros mismos, pero si no sentimos amor por nosotros mismos, no lo vamos a sentir por nadie más. Sentir amor por nosotros y transmitir ese amor a los demás. Todo lo que nosotros sintamos es lo que vamos a atraer. Si yo siento, por ejemplo, tensión sexual hacia una chica, voy a transmitir esa tensión. Lo comentábamos en el primer consejo, con mi mirada, con mi tono de voz, con mi forma de abrazarla, de mirarla, de tocarla. Mirarla lo he dicho dos veces, me he dado cuenta. El caso es que nosotros seducimos con emociones, con emociones positivas. ¿Y cómo podemos tener un truquito para no perder nunca de vista esta gran seducción, esta gran seducción de la hora? Muy importante. Fijarnos una finalidad y unos objetivos a la hora de conocer y relacionarnos, que al mismo tiempo nos servirá en nuestra vida. Esa finalidad para mí es disfrutar mi ahora. Quiero intentar disfrutar al máximo mi ahora. Estoy hablando delante de una cámara. Nada más que veo un logotipo que pone Nikon que me mira a mí como diciéndome ¿Por qué me miras? ¿Me estás mirando mal? ¿Bien? ¿Te caigo bien o mal? Intento disfrutarlo. Intento tomarlo con un poco de sentido del humor. Quiero disfrutar al máximo mi ahora, mi presente, fluir, este aire que me rodea, estos pajaritos que cantan, que espero que no suenen demasiado en el micro. ¿De acuerdo? Quiero disfrutarlo todo. Y quiero transmitir ese querer disfrutarlo todo con cada persona que comparta este mundo. Eso es lo que más seduce. Y si yo tengo esa finalidad, en el momento en el que venga mi novia o en el momento en el que venga tu marido, ¿vale? Imagínate. Está molesto. Te llama y te dice... O no, está contigo. Ha quedado un domingo por la tarde contigo. Y te dice, oye... Me dice a mí mi novia. David, estoy hasta los huevos ya. ¿Vale? De que entre semana no me hagas ni puñetero caso. Le haces más caso a las moscas de tu habitación. No tengo muchas, pero alguna hay siempre por ahí tomando los huevos. Le haces más caso a las moscas de mi habitación que a mí. ¿Vale? Y yo puedo decirle, joder, es que eres muy pesada. Es que si estamos todo el puñetero fin de semana juntos, ¿para qué cojones quieres? ¿Vale? Que además estemos continuamente llamándonos por teléfono. ¿Qué te voy a contar? Si mi vida tampoco es tan apasionante, ¿no? No me pasan cosas todos los días. Pero claro, si le digo eso, lo más probable, a lo mejor diciéndolo con humor, se ríe, pero si lo digo seriamente y entro en un conflicto, una batalla de egos, ¿qué va a pasar? Pues que si a mí a lo mejor me apeteciera hacer el amor con ella, ver Netflix, o irme al campo a echarme fotos, o yo qué sé, lo que me apeteciera, ¿vale? A ella ya no le va a apetecer. Porque su ira ha alimentado mi ira. Y al yo proyectar mi ira en ella, al final que se ha creado un conflicto, los dos estamos íricos. No nos apetece hacer el amor si estamos íricos, no sé vosotros, pero a veces sí, ¿no? A veces de la ira pasamos a la pasión y al sexo ese fuerte, pero no siempre, no siempre, por tanto, tampoco es un gran recurso. Ahora, yo pienso, ¿cuál es mi finalidad? Disfrutar con ella, disfrutar mi ahora con ella. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Esta tarde? Pues pasamos a tarde maravillosa. Que yo la contemplo, haciendo el amor, yendo a tomar una copa, yendo a cenar juntos, o viendo Netflix, que estamos viciados siempre de una serie o a otra. Joder, qué guay. Pero si yo me cabreo y nos discutimos, igual me dice, llévame a mi casa que te den por el culo. ¿Vale? ¿Qué hago entonces? Pues le digo, mira, tienes razón, ¿vale? Ya sé que te gustaría que hiciera más caso, incluso a mí me apetece mucho entre semana estar contigo, porque me lo paso genial estando contigo, y me acuerdo mucho de ti, de hecho, pero ahora mismo, en mi situación actual, tengo muchísimas aspiraciones, muchos trabajos que hacer, una web en la que tengo que estar escribiendo continuamente, tengo que intentar mantener a mis seguidores a través de Facebook, para que me sigan leyendo, para que siga aportándoles, tengo un trabajo que me llena muchísimo, hago unos audios que me llevan mucho tiempo a hacerlos, pero luego tienen cientos de comentarios, con gente que me da las gracias, gente que no era sociable, que tenía unos miedos atroces, y que gracias a ellos han conseguido superarlos. Bien, esto es mi vida en particular, pero yo sé que le puedo decir a mi chica que aún a pesar de todo eso, de todo ese tiempo, cuando ella viene, y solamente estoy un fin de semana, un par de días con ella, cuando no tengo algún taller también, porque a veces están en los talleres y me quitan mucho tiempo, joder, es como que todos esos problemas, todo ese estrés, todas esas dificultades, se van en un globo, y ya no están dentro de mí, o se quedan fuera, en la puerta, cuando ella toca, todos esos miedos se van, y yo se lo puedo decir de esa forma, y ella sí me va a entender, me va a comprender, porque yo la estoy entendiendo a ella, siendo empático y la estoy aceptando, tal y como es, aunque a veces se pueda enfadar, y yo qué voy a hacer, transmitirle mi cariño, eso es muy seductor, no solamente con las parejas, eso las chicas, y los hombres también, lo notamos muchas veces, cuando una persona, está sana emocionalmente, y sabe reaccionar, de una forma positiva, con esa finalidad, de vivir y disfrutar su presente, bajo cualquier circunstancia, llueva lo que llueva, truene o granice, yo estoy aquí para disfrutar, mi vida, ¿de acuerdo? eso tenemos que transmitirlo, cuando seducimos, ¿cómo? con las emociones, muy bien, con emociones positivas, por tanto siempre que vayas a entrar en algún conflicto, que vayas a conocer alguna chica, o algún chico, etc, y tú veas que vas a hacer algo, que no te va a llevar, a lo que tú, era tu ideal, es decir, mi ideal que era conocer, pasar un trate maravilloso con él, si ves que se va a cabrear mucho la cosa, coño, tira de empatía, de asertividad, ahora te voy a dejar abajo muchos artículos, ¿vale? que van a apoyar este vídeo, para ser más simpático, para ser, tener más comunicación emocional, etc, etc, entrena esas habilidades, y seduce con esas emociones positivas, así, todas las chicas, todos los chicos que te conozcan, van a querer estar contigo, ¿vale? porque además pocas personas, tienen estas capacidades, ¿vale? Lo dicho, te dejaré, varios enlaces, aquí abajo, el vídeo, había un momento en el que se ha cortado, estaba, me ha salido súper guay, pero se ve que la cámara ha hecho chimpún, Nikon me ha dejado tirado, y he tenido que volver de la habitación, volver a ponerme, etc, etc, así que, si no lo habéis notado, pues, pues bien, y si lo habéis notado, pues, pues nada, es lo que hay, no hay problema, lo mejor es que como había entrado un vecino, había empezado a chillar, los perros habían empezado a ladrar, pues todo ese rollo, y las bromas que yo había hecho, a costa de esos estímulos, pues, para bien o para mal, pues, no, se han quedado en el limbo, y ya no, ya nadie podrá recuperar, así que, lo dicho, os dejo enlaces abajo en la descripción, sobre todos esos artículos, algunos otros vídeos, sabéis que tenéis mis autodipnosis, el de seducción ahora, es muy específico, muy en relación con este vídeo, o el de personalidad atractiva, recibo comentarios muy positivos sobre ellos, escucharlos, escucharlos, y bueno, entrad a la web, bravejungle.com, y dentro de poco, os sacaré nuevos talleres, nuevos cursos, durante este año, le vamos a dar bastante cañita, mientras que sigo escribiendo mi libro, así que, nada, bienvenidos de nuevo al canal, espero que os haya gustado el vídeo, suscribirse, según que estéis suscritos, está por ahí, no sé exactamente, imagino que estará aquí, y nada, hasta la próxima, bye, bye. y nada,